Libre, 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 libre. Quierete, cuídate, acuérdate de que eres libre. Libre, libre, libre para ser libre, libre para no ser libre, libre para seguir libre, libre para parar, libre, libre para continuar. Libre para sentir, para reír, para llorar y para hablar y qué decir. Cómo hacer, cómo vivir, cómo sentir libre, libre, como el viento, libre, 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 como el fuego, libre, libre, como todo alrededor. Libre, 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 libre. Quédate, cuídate, acuérdate de que eres libre Acuérdate de que eres libre